5, 4, 3, 2, 1, dale, para izquierda 6 por Badel, sigue a la derecha sobre Bache, 80, sobre Bache sigue Horquilla abierta derecha, mantener, derecha 6 Para izquierda 6 por Badel, izquierda 4 sobre Loma, no atajes, para izquierda 6 por Badel, 150, Loma, sigue, derecha 2, e izquierda 1 Sigue a la derecha sobre Loma, para izquierda 2 larga 6, ojo, Loma, sigue, derecha 1, izquierda 5, sigue a la derecha sobre Loma, izquierda 6 Y Horquilla abierta derecha larga por Badel, izquierda 4, derecha 3, para izquierda 2, izquierda 6, Loma, Badel, derecha 6 Izquierda 6, Loma, derecha 5, no atajes, izquierda 6, izquierda 3, por Badel, sigue al centro sobre Loma, 60, para horquilla abierta derecha, larga, 60, por Badel Izquierda 3 sobre Loma, derecha 6, y giro izquierda 2 larga se abre, pasa cruce, 100, 80, por Badel Sigue al centro sobre Loma, sigue al centro sobre Loma, izquierda 6, derecha 4, izquierda 3, sigue al centro sobre Loma, derecha 4, sobre Baches, no atajes, para izquierda 2, 60, sigue al centro sobre Loma, 80 por Badel Sigue al centro sobre Salto, 100, Loma, Badel, derecha 6, derecha 4, sobre Loma, por Badel, sigue al centro sobre Loma, sigue al centro sobre Loma, 80, por Badel, sigue al centro sobre Salto, 60, izquierda 6, derecha 4, izquierda 3, sigue al centro sobre Loma Derecha 4 sobre Baches, no atajes. Para izquierda 2, 130. Izquierda 5, izquierda 3 sobre Loma. Derecha 6 sobre Loma, 150. Giro derecha 3, larga, pasa cruce, se cierra. Izquierda 6. Izquierda 6 por Badel. Izquierda 4 sobre Loma, por Badel. Izquierda 6, sigue al centro sobre Loma. Izquierda 3, por Badel. Sigue al centro sobre Loma, 60. Para horquilla abierta, derecha, larga, 60 por Badel. Izquierda 3 sobre Loma, 80. Loma, Badel. Derecha 6. Derecha 4 sobre Loma, por Badel. Sigue al centro sobre Loma, derecha 3, Loma, 60 por Badel. Horquilla abierta, izquierda larga, no atajes. Sigue al centro sobre Loma, por Badel. Derecha 3, 60. Izquierda 6, por Badel. Izquierda 4 sobre Loma, por Badel. Izquierda 6, sigue al centro sobre Loma. Izquierda 3, por Badel. Sigue al centro sobre Loma, 60. Para horquilla abierta, derecha, larga, 60 por Badel. Izquierda 3 sobre Loma. Derecha 5 sobre Loma. Izquierda 3, larga, no atajes. Derecha 3 sobre Loma. Por Badel, 60. Derecha 6. Izquierda 4. Derecha 3. Izquierda 6 sobre Loma, 80. Hasta meta. Bien. Reduce y vea hasta el oficial. Bien.